Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versos 21 a 28. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor nuestro, El fantasma de la discriminación y de los nacionalismos ronda por el mundo. Y hoy en la palabra que nos regalas, Nos previenes para no caer en sus redes, Creyéndonos un grupo de selectos y de santos que tienen la exclusividad de tu amor. Aleja de nosotros la pretensión de que estaban llenos tantos conciudadanos y correligionarios de Jesús que creían que tu salvación era sólo para ellos y que los extranjeros y miembros de otras religiones no podrían beneficiarse de tu dádiva divina. Ya desde antiguo anunciabas tu decisión de que también los extranjeros entraran en tu gran alianza, haciendo de tu templo una casa de oración para todos los pueblos. Y en el evangelio de hoy, una mujer extranjera, venida de tierras paganas, considerada hereje de baja categoría, se acerca insistente a tu amado hijo, pidiéndole que sane a su hija atormentada por el demonio. Es cierto que tus promesas conciernen primero a tu pueblo elegido, pero en tu Cristo se abren también a los increyentes y extranjeros ante la súplica incesante y eficaz de esta terca mujer. En ella, tu hijo ha abierto las puertas de tu evangelio a todas las naciones. Enseñanos, Padre, a saber valorar en las tradiciones religiosas no cristianas las cosas verdaderas y buenas, los gérmenes de contemplación, los elementos de verdad y de gracia, las semillas de Cristo, los rayos de la verdad que iluminan, sin que por ello restemos fuerza a nuestra convicción de que en Cristo, todos, aunque no lo acepten, encontramos la salvación. Es que tu hijo amado murió por todos, y la vocación suprema del hombre y de todo hombre es una sola, la divina. Así, tu Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma sólo por ti conocida, se asocien a la muerte y resurrección de Cristo, aun cuando no lo reconozcan como su Salvador. Aviva en todos, Padre, el fuego del amor. Sólo así los que todavía no conocen y aceptan tu amor y el de tu hijo, podrán conservar su recta conciencia y su sincero corazón. Hay tantos hombres y mujeres de buena voluntad que te buscan con ansiedad y hasta te claman angustiados sin lograr dar el paso de la fe. Un inolvidable filósofo y poeta, atormentado por sus dudas, te dijo un día, te buscamos y te hurtas, te llamamos y te callas, te queremos y tú, Señor, no quieres decir, vedme, mis hijos, una señal, Señor, una tan solo, una que dé sentido a esta asombrida vida que arrastramos. Que al comprobar lo doloroso de tu ausencia en el alma bien dispuesta, se avive en nosotros, Señor, el fuego misionero. Es bello recibir tu regalo, pero más bello aún es conocer de quien procede, pues el regalo eres tú mismo. Conociéndote te acogeremos y nos harás tus hijos. Por eso, aunque en Cristo la salvación es posible para todos los que te buscan con sincero y bondadoso corazón, llegar a conocerte, amarte y servirte es el mayor tesoro a que un ser humano puede aspirar. Enséñanos, Padre, a convivir en cariño y respeto con los que creen distinto, alejando toda tentación sectaria y discriminadora. Reanima en nosotros la pasión por el anuncio de Cristo a todas las gentes y suscita la coherencia de una vida que impacte de tal manera que lleve a los no creyentes a pensar que el de Cristo es el camino correcto. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.